Con el Partido Socialista, mi socio preferente es el Partido Popular, mi socio preferente es claramente el Partido Popular, pero no salen las cuentas y yo exijo a la clase política, por lo menos, más allá de las connotaciones ideológicas que tenga cada uno, que nos comportemos como adultos todos, no salen las cuentas, Partido Popular y Ciudadanos no salen las cuentas, se necesita necesariamente a ese tercer partido que complementaría un gobierno de derechas, porque si el Partido Socialista no se va a conformar con el Partido Socialista, pues entonces habrá que sumar al otro lado, y entonces necesita Vox, pero claro, no porque Vox hay que establecer un acuerdo sanitario de caricia europeo, porque Vox es un partido identitario, proteccionista, que se alinea con Salvini, con Le Pen, pues cuidado, Vox es un partido liberal conservador, sí, de posiciones más radicales en algún punto, más asesgadas, pero los ejes socioeconómicos, por ejemplo, que tanto incide Ignacio Aguado... No tan exagerado como para sacar los pies del... No, por eso, pero los ejes socioeconómicos que tanto incide Aguado, que hay que seguir progresando, que hay que seguir bajando impuestos, que hay que... Bueno, todas esas ideas, las que yo, por cierto, discrepo, abiertamente, lo he dicho siempre, bien, muy bien, pero más allá de eso, ¿cuáles son las diferencias con Vox? ¿Cuáles son las diferencias con las que está planteando Vox? Si el Partido Popular, la señora de Díaz Ayuso, ha dicho que ha incorporado prácticamente todos los requisitos de Vox, prácticamente todos, y a su vez la señora de Díaz Ayuso tiene facilidad para pactar con Aguado, ¿por qué Aguado y la señora de Monasterio están en posiciones diametralmente opuestas? ¿Qué tomadura de pelos está?